Necesito un abrigo nuevo. ¿Le gusta el rojo? ¿O le gusta más el marrón? Mmm. El abrigo marrón es cómodo y barato. Pero el rojo es muy bonito. ¡Y es elegante! ¡Es perfecto para usted! ¡Está bien! ¡Quiero el abrigo rojo! ¡Gracias! ¡Usted es muy bueno en su trabajo! ¿Y para pagar? ¡Yo no sé! ¡Yo no trabajo aquí! ¡Aquí! Más C Tienda Aquí Nuevo